Oye, negro, hace falta que hace tiempo que no me compras ropa, le decía a mi mamá. Y el tipo decía, yo no sabía que tú vendías ropa, mamá. En el momento que se fue, yo te la voy a comprar, cuenta con él. Hasta que un día mi mamá se enojó de veras y le dijo, no puedo más vivir contigo ni quiero seguir esta vida horrorosa que tú me das. Nada más, vamos a esperar que Armandito crezca y nos vamos a divorciar. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró la decimotercera edición del Festival del Bosque de Chapultepec. En el gran escenario, ubicado en la Puerta de los Leones, el mandatario capitalino dio la bienvenida al público asistente al concierto especial que ofreció el compositor y cantante Armando Manzanero. Y contigo aprendí que yo nací en mi bebé, te conocí. Entre tú y yo no hay nada personal, y sin embargo duermo entre mis sabanas, soñando con dolor, no sé tú. Pero yo quisiera el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste pero yo te he comenzado a extrañar con imágenes de Ricardo Altaiturriaga, Cuadratín, México.